Hola a todos en YouTube. Vamos a ver, espero hacerlo bien, porque me veis aquí solita en la playa, porque Julio está con un asunto de sus papás que se van a las islas. A las islas. Vamos a empezar con la gala de hoy, que si bien es de confesar algo, a última hora digo, ¡Ay, Leche! ¿Sabéis esto de que haces así? Y me perdió quien estaba nominado. Lo he tenido que buscar, pero no, ya me he enterado. Ahora, los nominados de esta semana son Alba Carrillo y Juan Miguel. Laura, que tenía la nominación ya directa, y José Luis, que la ha nominado el líder, que era Alejandro. Venga, pues sabiendo que estos son los nominados, vamos a empezar con la gala que yo tengo aquí todo apuntado. Lo primero fue que dijeron que le iban a echar un poquito de bronca, porque no están cumpliendo cuando le dicen que tienen que hacer algo, y no lo están cumpliendo como el hecho de estar atada. Y que la próxima vez que no cumplan algo de esto, van a tener un castigo disciplinario y pueden ser expulsados. ¡Ay, que no me sale hablar, Dios mío! Expulsados. Pueden ser expulsados. Porque las normas hay que cumplirlas y se las están saltando un poquito a la torera. Que el domingo, ya sabemos que pasan muchas cosas para el domingo, que el domingo se verá. Por cierto, ahora que digo lo del domingo, me encantó la entrevista de Mundo Arrocé. No sé, la encontré muy tierna. Me gustó mucho, 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 mucho lo que estuvo hablando, los momentos que se emocionó. Me encantó. Luego, en el programa de hoy lo que se han visto, pues la verdad, mucha bronca. Yo creo que también es fruto ya de la convivencia, del cansancio que tienen. Yo cuando llegan a esta altura del programa, me da penilla, ¿eh? Me da penilla de verlos ahí tan demacrados. Yo no sé si sería capaz de estar ahí tanto tiempo. Es que te paras a pensar y son muchos días los que llevan ahí pasándolo mal. Porque fijaros que fue la niña esta, que no me acuerdo ni del nombre. La Oriana. Y duró 24 horas. Pero es que a mí me pasa... Bueno, no, no es que me pasa. Es que yo no voy, de verdad. Es que yo no voy. Yo, nada más el hecho de ir a hacer ese concurso, ya, para mí es digno de admiración. Porque yo, de verdad, que yo no iría. Duró 24 horas, que yo no sé para qué fue. Si ella ya la había probado. Si sabes cómo te pones, ¿para qué vas? Es tontería. Entonces yo pienso eso, que son mucho las broncas ya es por cualquier cosa. O sea, ahí le dio a Paola, le dio como un ataque de ansiedad. Porque José Luis, él es así de nervioso. Y ella estaba haciendo la comida y él fue que le puso una cosa, que le puso otra, que le puso otra. Le dio como un ataque de ansiedad, que es lo que se ha visto ahí en el programa. Que puede ser que sí, que José Luis sea un poco invasivo en ese aspecto. Que no lo haga con maldad. Pero ya, como están las cosas así, saltan por cualquier motivo. Luego ha llegado Lucía. Kiko se la toma con mucho humor, ¿no? De decir, bueno, es una semana aquí con Lucía. Dice, bueno, si me traes personas así. Dice, con personas así, cada vez quiero más a mis animales. Dice, no sé lo que pasará. Aunque Lucía ya sabemos que cambió muchísimo de cuando estuvo en la playa a cuando ya estuvo después en el plató. Expulsaron a Paola, que era la que yo me esperaba, que expulsasen. Ha sido Paola la expulsada y después a posteriori la expulsada definitiva. Porque quién se ha quedado con... Se ha quedado Kiko con Lucía, como he dicho antes, en la casita del árbol. Y luego ha llegado la entrada estelar de Ortega Cano para recibir a su hija. Que será lo que sea. Será lo que sea, me refiero a todo lo que se habla de fuera, de... Pero yo veo ahí un amor, esa niña como quiera ese padre, como se quiere toda la familia. Bueno, bueno, el bombazo que han tenido, el momento estelar que ya está por ahí, por las redes, rulando como el gran punto. Que ha sido la hija Rocío Flores, se llama. Que es la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Que ha ido a recibir a su tía. Y Jorge Javier, claro, ha estado ahí al quite y la ha acogido. Y le ha dicho unas palabras. Y la chiquilla ya se quería ir, ¿no? Pero bueno, ha conseguido sacarla. Y cómo se abrazaban, cómo se... ¡Oh! ¿Ya has llegado? ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío! O sea, eh... ¿Qué hora estoy? ¿Qué hora estoy? ¿Qué hora estoy? ¿Qué hora estoy todo negro? ¡Ay, mira, que me va a dar un infarto! Te lo juro que me muero, ¿eh? Eso es el poder del amor. Te lo juro que me va a dar... Mira, la Paola Caruso esa le ha dado hoy un síncope de eso que estaba así. ¿Tú has estado viendo algo del programa? Sí, claro, ¿no? Mira, te van a echar hasta los labios. O sea, ya hay labios. Pues el síncope que le ha dado la Caruso me va a dar... Me va a dar a mí. Recorriendo. Porque las parejas que se quieren graban juntas, ¿verdad? Mírate que me he hecho un poquito pa' la... A ver, ya lo que estoy viendo es Twitter. Tampoco flipéis. Pues estoy comentando... Mira, ya he comentado más o menos Toda la gala y eso. Y estaba comentando... ¿Qué negro? Ponte más pa'lante en la sombra. ¡Vete pa' allá! Y bueno, esta es la tercera persona que es la sombra que tenemos aquí. ¿Sabéis lo de... Lo de 50 sombras de Grey, no? Pues menuda, hostia, Samonta, aquí tenéis un trío. Pues imaginaos. Pues estaba comentando... Mira, mira, mira. Mira, pobrecillo de... Mira, mira, pobrecillo. Venga, que voy rápido, que hoy va a hacer yo un vídeo cortito. Ya he comentado yo todo. Mira, ya he comentado los que están... Todo, ya he dicho todo. Yo lo único que estaba diciendo es que cuando ha llegado la... Porque rara me veo hablándote aquí al lado. La gloria, Camila. Claro, es que tú eres más de izquierdas, ¿no? Que hay que ver el cariño que se nota de esas familias. Como se quieren, como están pendientes de los hermanos. Desde todo. Durante años, pero años, años. Que se le ha criticado desde Telecinco. Y sí, desde el programa de la plataforma de M3 a campo. No sé por qué. Pero ver a Ortega Cano. Que de verdad, el tipo... No voy a decir descompuesto o no. Pero que se le anotaba hecholo con Flan. Que eso sí lo he visto. Y ella... ¡Ay, mi papi! Pero qué guapo, qué guapo. Y dándole voz. Qué bonito, qué bonito. Eso es brillo. En los ojos, tanto de uno como de otro. Eso es impagable. Y luego, cuando entró todos los amigos y tal. Sí, todos los... Mira, qué piñas son esas familias. Y qué lástima que Rocito no esté con ellos. Sus razones tendrá. Que no, que somos una pareja muy mala venida, niña. Que te vaya por ahí. Que se ha marcado un punto. El Jorge Javier Vázquez cogiendo a la hija de la Rocito. Y a él le ha estado preguntando algunas cosas. Y eso, la chiquilla no quería... De gratis. Que yo, la primera vez que la veo, yo no había visto a esa niña nunca. Y... Pero también con unos abrazos que le daba a... A ver lo que dice el David Flores. Sí, porque él saldrá el domingo. David Flores era, ¿no? Sí, David Flores. Así que... Vamos a ver. Mira, los nominados han quedado. Alba Carrillo, Juan Miguel, Laura y José Luis. Cuatro. Y tú sabes quién me temo yo. O va a salir Alba Carrillo o va a salir mi Juan Miguel. Le están metiendo siempre una caña a lo que hace a José Luis. Y yo no digo que no se tengan razón del todo, pero... Yo ya, yo apunto... Mira, yo estoy hablando con Ale y Ale me dice que para él que va a ganar Laura. Porque Laura tiene muchos apoyos que ya se vio en Gran Hermano. Yo creo que puede ganar José Luis. Sí, que sí, que me gusta Juan Miguel desde siempre, pero no creo que gane. Esta última semana lo que se ha visto en esta gala es un Juan Miguel un poquito... ¿Me ha venido abajo? No, que es más puntilloso, que se mete en los fregados, que eso no se le ha visto. Es que tú sabes lo que yo veo que no he estado... O no lo he filmado antes, no sé, no... Tú sabes lo que te digo, que es que lo he estado yo comentando antes. Que es que yo, llegado a este punto, es que a mí me dan hasta pena. De verlos así, que son muchos días ahí metidos en esa isla. Tú piénsalo, de verdad. Así que bueno, que yo... Y sin nada que hacer, porque la mayoría están ahí sentados en una hamaca. Yo, mira, yo, José Luis y Laura, creo que se salvan. Está entre Alba Carrillo y Juan Miguel. Y muy a mí pesar, muy a mí pesar... Yo creo que se va Alba. Ojalá. Es que Juan Miguel es muy mediático. Alba es que está en una... A ver, es que yo tengo problemas con los personajes, los concursantes con Alba y con Paola. Como son gente que han tenido un pie fuera y han vuelto a entrar y estas cosas. Yo la verdad que Paola fue expulsada por la audiencia hace mucho. Ahora ya está definitiva. Ya está, sí, pero me refiero a que esa cosa de respesca extraña. Y Alba, eso, Alba ha estado... Yo, ya independientemente de la bronca a nivel espectador, desde que la vi que se quería ir, la madre se fue, la madre se fue de mala. Ya digo, me quedó como... Estas piezas del ajedrez como que no del mismo color que las otras. No sé, no... No es con esta. Así que siempre pienso que puede irse. ¿Quién pensáis que... Pensáis como nosotros que en la cuerda floja está Juan Miguel y Alba? ¿Lo pensáis? ¿Y quién pensáis que se puede ir? Y bueno, pues nada más. Ya nada más. Ya nada más. Ya esperas el domingo. Si es que tampoco ya muchas más cosas no han pasado. Niño, pues esta tarde he llegado. Niño, si son ya las 2 y 10. Así que... No me esperabas, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? No te voy a dejar dormir sola. Estaba pensando en darle un beso, pero es que veo eso que se ha hecho a la pobre. Es que esa boca que es nueva, porque es que es muy pocajoso. Es que cuando llega a esta hora, yo normalmente me maquillo. Uf, aquí hay que dar todos los detalles de una. Normalmente me maquillo con un lápiz de labios fijo. De Maybelline, este de 24 horas. Pero cuando llega la noche, si he comido... Ah, y esto no es promoción. No penséis alguno. Me pongo una barra de labios de estas normales para ahora. Cuando me desmaquille, que se me quite fácil. Y claro, él no está acostumbrado y se queda así. A lo mejor por la perspectiva. Que como está el foco eso, lo veo tan brillante. Digo, controlé. Ah, mira. Madre mía. Madre mía, se ha hecho la barra entera. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. En estos momentos... Vamos a coger un poco de alcohol. Minutos musicales, como hacían en la televisión en aquella época. qué bueno familia que muchas gracias por estar ahí que muchas gracias por vernos muchas gracias por vuestro apoyo que ya queda un poquito de esto que ya está el casting del gran hermano 18 que lo he visto esta mañana que lo habían presentado que estaban haciendo casting casting presenciales por todas las ciudades si os presentáis a alguien pues comentárnoslo también porque es un programa que sobre todo las primeras veces pues gusta gusta mucho es lo que yo he comentado en un blog de hoy que todo este tipo de programas al principio y al final quizás cuando tienen más más empuje o al menos que pase algo tengo la sensación que telecinco lo hace últimamente igual no pero a lo mejor de verlo como con tantas repeticiones muy largos no como que yo que sé yo sigo quejándome siempre del repetitivo de las horas que alargan cuatro horas de programa es lo único que me sigo quejando que más cortito sería mejor y nada más que muchas gracias por estar ahí que muchas gracias por vernos que si habéis llegado al canal por este vídeo y os gustan los blogs gustan temas de información lo gustan tengo de todo lo que suele decir gente sincera sin prejuicios venga pues nada más nos vemos en un próximo vídeo dejadnos dicho quién pensáis que se va y eso ganábamos en un próximo vídeo chao chao y ya la baja nerviosa corta suscríbete dale a like si te gusta lo que hay y comparte un beso esta va a ir para el canal directo